Gracias, categoría de 50 a 60 años. Para bailar en ella, los dos tienen que tener cumplidos los 50 y al menos uno de los dos no tener los 60. Me queda por informarles de un campeonato grupal que hemos inaugurado este año. Se trata del campeonato de danzas urbanas de hip hop. Desde aquí animo a todos los grupos de cualquier modalidad dentro de la cultura hip hop a que participe en nuestro campeonato. Las bases de este año que lo hemos inaugurado por primera vez eran mínimo seis personas y una duración de dos minutos y medio. También tiene un vídeo y la verdad que para ser el primer año ha quedado un campeonato muy bonito dentro de la semana de Torremolinos. Y luego pues ya tenemos, les iré informando del calendario de todas las finales autonómicas y troféas internacionales que nos quedan, tenemos confirmadas a día de hoy en nuestro calendario oficial valedero para el año que viene. Pero les animo a visitar nuestra página web que es torremolinosbailando.com y tenemos también nuestra página en Facebook que también es Torremolinos Bailando pero tiene delante Muévete de muestra de baile de Torremolinos. Categoría de 30-50 con el cha-cha-cha, dorsales 1, 2 y 3 al escenario. ¡Gracias! 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 Me pides que venga y que no me entretenga que corra, que suba, que la puerta está abierta y cuando llego, tú ya no estás, solo era una broma más. Me llamas de noche en que llegas en tu coche, dormiste en la siesta y quieres ir de fiesta, pero amanece y tú sin venir, siempre estás burlándote de mí. Mentiras con tus míos y mentiras se te ve tan divertida mientras yo lo paso mal. Mentiras con tus míos y mentiras se te ve tan divertida mientras yo lo paso mal. ¡Gracias! 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 La última pareja de esta categoría tienen los dorsales 4, 5 y 6. Ha sido bailar las dominicanas con el sabor que tienen las cubanas hasta que ha llegado y te ha transformado en un sandunguero bailador baila, este ritmo báilalo baila, es un chacha sabrosón cuando cae el día y las sonrisas brillan cuando las mulatas desnudas te miran cuando me seduces y me haces caricias cuando me despierto y todo era mentira pero lo bailan las dominicanas con el sabor que tienen las cubanas hasta que ha llegado y me ha transformado y ya me siento el rey del chacha-cha y dijo baila, este ritmo báilalo baila, es un chacha sabrosón baila, este ritmo báilalo baila, es un chacha sabrosón chao, chao, chao Muchísimas gracias, categoría de 30 a 50 años. Muchísimas gracias, categoría de 30 años. Combinado de Salsa y de Chachacha, ciudad de Almendralejo. Les animo a acompañarnos porque esa ciudad es conocida como la ciudad de la cordialidad y ciudad internacional del vino. Así que se pasa un fin de semana también estupendo allí. Y el 17 y 18 de junio tenemos otra cita en la costa tropical granadina, en Almuñécar. Allí celebraremos el quinto trofé internacional de baile combinado de Salsa y de Chachacha. Y también es una excusa estupenda para bajar al sur y disfrutar de la ciudad de Almuñécar, que es la cuna de las frutas tropicales. Y tiene allí también restos fenicios y demás que merece la pena visitar. Así que les esperamos en esas dos citas y seguiré diciendo. Categoría de 18 a 30 años, dorsales 1, 2 y 3 con el Chachacha. Categoría de 18 a 30 años, dorsales 1, 2 y 3 con el Chachacha. Categoría de 18 a 30 años, dorsales 1, 2 y 3 con el Chachacha. Categoría de 18 a 30 años, dorsales 1, 2 y 3 con el Chachacha. Y me muero en el silencio. Categoría de 18 a 30 años, dorsales 1, 2 y 3 con el Chachacha. Categoría de 18 a 30 años, dorsales 1, 2 y 3 con el Chachacha. Y proseguimos llamando a las parejas número 4, número 5 y número 6, de 18 a 30. Para gozar, para vacilar, cosita buena, ay pero mío mamacita que este ritmo te hace gustar, ay pero ritmo nuevo que acabas de inventar, lo que más saben para vacilar. Para gozar, cosita buena, para vacilar, para moñar, ay pero mamacita que este ritmo te hace gustar, cosita buena. Música Y proseguimos con las parejas 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 8 y 9 Música 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 A namorada Música 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 Ay mujer, ay mujer, ay mujer, ay mujer, que buena eres, ay mujer, que bien te mueves, ay mujer, quédate conmigo si de verdad tú me quieres, ay mujer, sin ti yo puedo vivir. ¡FENOMENAL! Gracias. Categoría de 18 a 30 años, ya ha bailado el cha-cha-cha. Continúo diciéndole citas y el primer fin de semana de agosto siempre estamos en la ciudad de Gabrense, de allí de Córdoba, de Cabra. Se celebra en el Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz, de allí de Cabra, al aire libre. Y el 5 y 6 de agosto será cuando estemos celebrando el Trofó Internacional de Baile Combinado de Balde, Tango y Paso Doble, de Cabra, junto a la salsa y el cha-cha-cha en su décima edición. Y el 2 y 3 de septiembre, muy cerquita, estaremos en Palencia celebrando la decimoquinta final autonómica de baile combinado de Caché a León con su decimoquinto Trofeo Internacional de Baile Combinado y el quinto de salsa y de cha-cha-cha. Y luego, el 23, 24 y 25 de septiembre, tenemos una nueva cita, porque este año nos acoge por primera vez la ciudad de Toledo. Allí celebraremos durante tres días la final autonómica de Castilla-La Mancha, el primer trofeo internacional de baile combinado de ciudad de Toledo. Y allí, al celebrarse en tres días, se va a celebrar el Campeonato de España de salsa, Campeonato de España de bachata y Campeonato de España de cha-cha-cha. Esos tres campeonatos serán valederos para las finales del mundo de las respectivas modalidades. Ya saben, 23, 24 y 25. Categoría de 12 y 18 nos va a bailar ya el cha-cha-cha y llamamos al escenario a las parejas 1, 2 y 3. Categoría de 12 y 18 nos va a bailar ya el cha-cha. Ay, camina como chencha y corobo y chapabra. Oye, cómo va, cómo va. Oye, cómo va, cómo va. Oye, cómo va. Cómo va, derrumba, cómo viene y va a gozará. Oye, cómo va, cómo va. Y llega el negro Vicente Y el bodeguero de al lado Que venga toda mi gente Mi gente Para que goza tu pao Porque la rumba, la rumba, la rumba Tiene la clave, la clave, la clave Y hay que meterse en candela del jarro Para que suene así como va Bien suavecito Oye cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Durante Oye cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Y llamamos a las parejas 4, 5 y 6 Pero qué tienes tú en esos besos Esa boca que me vuelve loca Pero qué tienes tú en esos besos Esa boca que me vuelve loca Pero qué tienes tú Pero qué tienes tú Que me muero de amor Huella, huella, huella Qué locura No sé si es ternura Si es amor o si es placer ¡Qué locura! No sé si es ternura, si es amor o si es placer ¡Qué locura! No sé si es ternura, si es amor o si es placer ¡Qué locura! No sé si es ternura, si es amor o si es placer Pero que tienes tú en esa boca Que me vuelve loca Pero que tienes tú en esos besos Esa boca que me vuelve loca Pero que tienes tú, pero que tienes tú Que me muero de amor Pero que tienes tú, pero que tienes tú Que me muero de amor Me muero de amor Y llamamos a las parejas 7, 8 y 9 De 12 a 18 ¡Gracias! 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 Y las últimas parejas de esa categoría Tienen los dorsales 10 y 11 Es que esta historia De una botella de no Que me seguía Un día que hacía calor Por la gran vía conducí Y él la circulaba detrás Incluso él me terminé No lo entendió de verdad ¿Quién me obligaba a acelerar? Porque si no me fiaría No se bajó, no soltaba Ella que me perseguía Pero se bajó y gritó Y apareció la policía Me paraba de tu fe Y que nadie le creía Eso puede acabar mal Eso va a acabar muy mal Yo bebía Todo el día Y por la noche también Yo bebía Todo el día Y por la noche también Estoy seguro Amigo Y que nadie le ha circulado Y por la noche también Yo bebía Nos queda solo por ver una categoría en competición Pero les voy a informar de las dos últimas citas que tenemos confirmadas a día de hoy El 14 y 15 de octubre Les sugiero que aprovechen el puente de la Virgen del Pilar Y se vengan con nosotros a una nueva ciudad que nos acoge Que es Chiclana de la Frontera, en Cádiz Allí celebraremos la final autonómica de baile combinado de Andalucía Acompañada del primer trofeo internacional de baile combinado de salsa y de cha-cha-cha Ciudad de Chiclana de la Frontera Y luego el 11 y 12 de noviembre estaremos en Marinador, Oropesa del Mar Allí en Castellón Celebrando la final autonómica de la Comunidad Valenciana Y el tercer trofeo internacional Hoteles Marinador junto con la salsa y el cha-cha-cha Ya saben, todo el año viajando, todo el año entre amigos Conociendo gente y disfrutando de públicos tan maravillosos como ustedes Continuamos con el campeonato Menores de 12 preparados A escena dorsales 1, 2 y 3 Gracias 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 Gracias